Ha pasado un mes desde que se instaló este grupo de expertos en Nicaragua para investigar el asesinato de más de un centenar de civiles ocurridos en los primeros 43 días de protesta cívica, pero hasta ahora, y después de insistir por diversos medios, no han recibido respuesta de ninguna de las instituciones públicas que están llamadas a brindar información sobre estos casos. Y esta solicitud nuestra es una solicitud que realizamos el primer día que estuvimos acá en Nicaragua el día 2 de julio, que hemos reiterado al Estado de Nicaragua en comunicaciones directas, en cancillería con las distintas autoridades, también en distintas cartas hacia ellos, y es precisamente porque hasta el día de hoy no hemos tenido acceso a esa información que es imprescindible para poder cumplir con las tareas que nos asignaron las partes. Pedimos al Estado por escrito una serie de informaciones entre esas cosas, acceso, copia y acceso a los expedientes de investigación del Ministerio Público y que se nos notifique de las audiencias orales para poder concurrir y observar qué hechos se están discutiendo, qué hechos, sobre qué hechos hay pruebas, qué hechos se tienen por acreditado. Hasta el momento no hemos recibido respuesta formal a esa solicitud, no hemos accedido a ninguna de las líneas de investigación del Estado y tampoco hemos podido acceder a la audiencia de juicio oral por el asesinato del periodista Gaona el día martes cuando nos presentamos ante la sede del Poder Judicial y no pudimos ingresar. Para cumplir con esta labor es imprescindible trabajar día a día, hombro a hombro con las autoridades que están investigando los hechos, analizar conjuntamente los expedientes, analizar las investigaciones que se están haciendo, para poder simplemente recomendar o analizar o poner a disposición una expertise que permita realmente a las víctimas, que permita a la comunidad nacional e internacional saber qué pasó, por qué se dieron estos hechos y quiénes son los responsables. El acceso a los expedientes también es clave para que los especialistas puedan elaborar el plan de reparación a las víctimas recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para nosotros eso es muy importante, que podamos, el grupo de nosotros, entrevistarnos con las personas especialmente, con las afectadas, con los familiares, para consultar qué es lo que serían sus expectativas sobre, qué esperarían sobre del gobierno para la reparación a las violaciones sufridas y eso es algo que podemos hacer también. Los expertos insistieron en que esta falta de información por parte del gobierno viola los acuerdos que Nicaragua firmó con la OEA para permitir el ingreso y trabajo de los delegados del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esta posibilidad de acceder a información, a los expedientes judiciales, a las causas, está recogida literalmente en el acuerdo que suscribieron las partes y no queremos imaginar un universo en el que eso no se cumple. Lo hemos hecho de forma directa, lo hemos hecho de forma verbal, lo hemos hecho por escrito y en este momento reiteramos esa solicitud al Estado de Nicaragua de manera pública y reiteramos también la urgencia de contar con esa información. Es evidente que el gobierno no tiene la voluntad de esclarecer las muertes de muchos nicaragüenses. Lamentamos el bloqueo y la falta de disponibilidad de este gobierno porque lo que hace más bien es seguir criminalizando, seguir re-victimizando a la familia, porque la familia de nuestros fallecidos, de nuestros torturados, es que quieren acceso a la justicia y este gobierno está negándole ese derecho del acceso a la justicia. En ningún momento ha tenido la intención de respetar los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. El gobierno de Daniel Ortega históricamente se ha caracterizado por tener un desprecio absoluto con los compromisos que adquiere a nivel internacional en materia de protección de los derechos humanos. La premura del grupo de expertos para acceder a estos expedientes investigativos y judiciales es que solo tienen seis meses para realizar la primera etapa de este proceso investigativo en Nicaragua. Cualquiria Chavarría, Voz TV. Cualquier Chavarría, Voz TV.